Es una experiencia, la verdad que, bueno, al final esto no lo tenemos en España y siempre es bonito probar cosas nuevas. No, no, la verdad que no he visto mucho, sí que ves algo, sobre todo a lo mejor cuando hay un vídeo que hay un accidente, o que hay una carrera importante, sentido, y quizá con Fernando Alonso también seguimos un poco más lo que es la carrera, sobre todo en óvalo, el último año, pero creo que es una experiencia, como te digo, viendo cómo conducen, viendo a la velocidad que van, tiene que ser una experiencia muy bonita ver una carrera en directo. Sí, sí, siempre, al final cuando estás en una pista así siempre te dan ganas de probar un poquito. Cuando estás con seguridad, en ese sentido siempre te dan ganas de probarlo. ¡Suscríbete al canal!